En 2023, un bando compuesto por cuatro de los mejores actores del esperpento anticuado fueron encasillados por un apetito que no habían combatido. No tardaron en burlarse de la presión en que se encontraban sometidos. Hoy, juzgados todavía por lo moderno, sobreviven como zumbados de tontura. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo, aceptan. El equipo, aceptan. El equipo, aceptan. El equipo, aceptan.